Muy buenas noches, bienvenidos a Twister Internacional 2017 desde Uruguay para toda Latinoamérica y como siempre nos encontramos disfrutando de las instalaciones de Franks jueves, viernes y sábado que te lo super recomendamos y que ni bien termine el programa te venís para acá porque hoy tenemos stand up en vivo, una excelente gastronomía y muy buenos tragos y aquí vamos a dar comienzo con los avances del programa del día de hoy que se viene con todo el mirá. En San Francisco conocemos el puente colgante más famoso, Golden Gate. En el teatro notariado estuvimos en el estreno del Club del Hit dirigida por Nacho Cardoso. Desde Punta del Este te mostramos la propuesta del Garage Bar. Oscar Valdés nos presenta los mejores clips de este último tiempo. Como habrán visto los avances tenemos un programa cargadito de material y vamos a arrancar con nuestros viajes internacionales y seguimos disfrutando de Estados Unidos, más específicamente de San Francisco, California y en un vuelo como siempre lo hacemos con Copa Airlines Montevideo, Panamá, Panamá, San Francisco. En esta oportunidad vamos a conocer un ícono de esta ciudad, un puente colgante de tres kilómetros. Estamos hablando nada más y nada menos que del Golden Gate. Seguimos recorriendo Estados Unidos y hemos llegado a San Francisco. De estos amigos se encuentra el impactante Golden Gate donde podemos apreciar una fantástica vista, así que los invitamos a seguir conociendo más de esta ciudad. El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco, ubicado en California, Estados Unidos, que une la península de San Francisco por el norte con el sur del condado de Marín, cerca de San Salifo. La traducción de Golden Gate en español sería Puerta Dorada. El Golden Gate es uno de los puentes colgantes más largos y altos del mundo y sobre todo es el símbolo más querido y representativo de la ciudad de San Francisco. Antes de la construcción del puente, la única forma de cruzar la bahía de San Francisco era un ferry, de forma que en el siglo XX la bahía estaba obstruida por la gran cantidad de ferries que circulaban. La primera vez, la primera vez en español el Grazie. ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Accesibles para peatones y bicicletas. Bajo su estructura deja 67 metros de altura para el paso de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate constituyó la mayor obra de ingeniería de su época. Fue pintado de urgencia para evitar la rápida oxidación producida en el acero de la estructura por el Océano Pacífico. La construcción comenzó el 5 de enero de 1933. La obra del puente costó más de 35 millones de dólares. El ingeniero jefe del proyecto fue Joseph Strauss, quien permaneció a la cabeza del proyecto supervisando la construcción día a día e hizo algunas aportaciones innovadoras. Se innovó en el uso de redes de seguridad móviles por debajo de la obra en construcción, que salvó la vía de muchos trabajadores que hubieran fallecido sin esta protección. Para hacerse una idea de la resistencia del puente, el Golden Gate tiene tal cantidad de alambres formando sus cables que podría dar la vuelta a la Tierra tres veces. El puente Golden Gate puede verse desde decenas de lugares, pero el mejor de ellos es el llamado Vista Point. El Golden Gate no solo se ha convertido en el puente más famoso de California, sino que también es un escenario mítico de muchas películas, entre las que se destacan la película Vértigo. Una de las escenas más destacadas en la historia del cine fue rodada también en el famoso Puente Colgante. En una de las sagas más exitosas del cine también aparece como protagonista el Puente Colgante de San Francisco, X-Men. Otra de las escenas que forma parte de la historia del cine fue protagonizada en el año 1978 por Superman, cuando consiguió salvar a tiempo un autobús escolar. Entre ellas también se destaca el origen del planeta de los simios en el año 2011. Esta exitosa saga del planeta de los simios contó con el Puente Colgante como escenario de la película. También uno de los personajes cinematográficos más conocidos apareció en el mítico Puente Colgante en una de sus películas, donde Godzilla enfrenta a la ciudad y acaba destruyendo el Golden Gate. ¡Gracias! 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 Disfruta de los mejores destinos con Jetmar. Punta Cana más pasajes, más siete noches All Inclusive, más traslados. Desde 12 cuotas de 90 dólares. Para más información comunícate al 1793 o entra en www.jetmar.com.uy www.jetmar.com.uy